De otros años sabemos que este hombre, que somos cada uno de nosotros, pero recuerden, Navidad, que estamos representados de una forma oficial y absoluta, es decir, total, en Cristo, Cristo nos representa este hombre, es un hombre muy especial, que viene, este es el pasado, que viene por la historia, si la historia es anterior al hombre, la creación de la tierra, pues 15.000 millones de años, y la creación de, pues, la aparición de la primera vida en la tierra, pues en el, en el, en el primario o secundario, pues pongamos ahí 150 millones de años, venía el hombre caminando, al final apareció el hombre hace dos millones de años, y a partir de entonces, a trancas y barrancas, ha logrado, pues, meterse por aquí y al final remontar un poco e ir para arriba. Muy bien. Pero fijémonos bien, primera constatación, si la tierra, la creación, o la vida, o el hombre, en un momento dado se hubiesen mirado a sí mismos y hubiesen dicho, por ejemplo, el hombre primitivo, el hombre de Old Way, de Etiopía, el primer animalito que se puso de pie y tuvo una primera centella de pensamiento hubiese dicho, oye, todo eso que vean por aquí, los monos, los gorilas, los elefantes, los mamús, estos son principiantes, yo soy. Si hubiese dicho esto, aquí estaríamos. Si hubiese estado satisfecho el hombre primitivo, hoy seríamos negritos desnudos, lo cual no es ningún pecado, hay negros muy listos, pero es decir, negritos de hace dos millones de años, aquí estaríamos. No estamos, porque este hombre supo decir, sí, hemos dado un salto, ya no somos el animal de antes, pero ahora, a partir de ahora, empezamos a caminar. Han sucedido, como decía Teilhard, un Isaías de nuestro tiempo, han sucedido en toda la historia, y fijémonos qué grande es nuestra historia, han sucedido tres cosas increíbles. Tres. Primero, la aparición de la materia, digamos, la creación en general. Segundo, la aparición de la vida. Tercero, la aparición del pensamiento. Entonces, son tres emergencias. Recuerden, todo esto ya ha sabido, los que no me entiendan, lo siento. Que vayan a cursos pasados. Son tres emergencias. Es decir, Hawking en Historia del Tiempo. Por aquí no hay nada. En un momento dado, esto es el Big Bang, el primer momento de la creación. Bueno, pues, si hubiese habido un espectador, el hombre, por ejemplo, aquí, un segundo antes de que empezara el estallido creacional, este espectador jamás podía imaginarse lo que estaba a punto de suceder. Y faltaba medio segundo para que estallara todo este estallido en el cual viajamos todavía. Después de miles de millones de años, la creación sigue expandiéndose. Muy bien, pues, un segundo antes, fíjate lo que estaba a punto de suceder, estaba a punto de suceder la creación. Bueno, pues, un segundo antes, nadie pudo imaginarse lo que estaba a punto de suceder. Nadie. ¿Por qué? Porque, sobre todo lo que había, que era un vacío, que sabemos qué, lo que iba a venir era una emergencia. Nada, no había ningún dato que pudiera hacer sospechar o calcular lo que iba a venir. Vino contra toda expectación. La primera vez. Esto es la creación. Y anduvo la creación. Empezó a caminar miles de millones de años, muy larga fue. En un momento dado, colocamos al hombre utópico, que no existe aquí. Al final de este primer periodo, colocamos un hombre aquí. Jamás pudo prever este hombre, por sabio que fuera lo que estaba a punto de suceder en este momento. Sobre la creación, aparece por primera vez, titubeante la vida. La vida, el alga azul marina, que empezó con la clorofila y con toda la evolución de la vida. Este punto no era posible preverlo. Después de miles de millones de años que el hombre, si hubiese existido, podía haber contemplado evolucionando lentamente, cuando esto llegaba al punto de otra emergencia, la vida jamás pudo sospecharlo. Y la vida era muy primitiva aquí. Se trata de una vida de plantas solamente, una vida vegetal. Fíjate, si hablamos de vida, el mismo milagro lleva al animal, pero de esto es lo mismo. Nadie pudo sospechar que aquí estaba a punto de empezar un mundo nuevo, otra emergencia. Anduvieron los animales cientos de millones de años por ahí. El hombre aquí colocado jamás pudo sospechar en este punto que aquí estaba a punto de suceder lo impredecible, la inteligencia que somos nosotros. Aquí aparece el hombre por primera vez. Bueno, pues, si hubiese existido un hombre antes del hombre, ese hombre primitivo anterior, cuando el hombre estuvo a punto de aparecer en la Tierra, jamás pudo sospechar el milagro que estaba a punto de suceder. Es decir, que esto va adelante y va adelante a través de emergencias. Por tanto, hay que poner aquí una especie de subida en espiral, de forma que el hombre va por aquí, y aquí se repite el mismo punto vertical, este punto es este, pero ya más arriba. Este punto es este, pero ya más arriba. Y así sucesivamente, de forma que el hombre va repitiendo situaciones, pero siempre en una altura, en una dimensión diferente. Bien, pues tenemos los tres puntos. Este recorrido inmensamente largo, aunque el hombre lo hubiese recorrido observando bien todo lo que pasaba, jamás habría adivinado aquí lo que estaba a punto de suceder. La vida está, es de otra dimensión, completamente diferente que la materia. Y siguiendo la ruta, el hombre podía haber observado todas las plantas y todos los animales, la evolución de los animales, jamás habría podido sospechar lo que estaba a punto de suceder en este punto, que es que sobre la vida animal estallaba la vida de la inteligencia, del pensamiento. Y una vez que estamos aquí, este es el hombre, ahora estamos en esta línea, el hombre empieza adelante. Fijémonos que todo ha sucedido por una emergencia, es decir, el hombre, la realidad, camina, y en un punto dado ha cumplido con su papel, y en vez de morir, engendra una situación superior, la vida en este caso. Y la vida cumple con su papel, y una vez que ha agotado su papel, o no lo ha agotado, no lo sabemos, traspasa su propia frontera y engendra el pensamiento. A partir del pensamiento que es este hombre, sucede lo mismo. Este hombre ha sido empujado desde atrás, por toda la fuerza de la creación, no lo olvidemos, el hombre que aparece aquí, que es este, es heredero de todo esto. Cuando aparece el hombre, lleva, lleva dentro de sí inscritos todos los tesoros logrados por la experiencia de cientos de millones de años de la vida animal o vegetal. Y esta vida animal o vegetal lleva toda la experiencia casi inmóvil de miles de millones de años del mundo mineral. Somos herederos de todo esto. Por tanto, cuando el hombre aparece, aparece cargado o empujado, esta es la palabra, por inmensas fuerzas que llevan millones de años empujando. El hombre es, por tanto, heredero e hijo de todas estas fuerzas. Cuando aparece el hombre, la mente, que es el tercer milagro de que hemos hablado, ya gobierna al hombre, y este hombre, con su mente, es empujado hacia adelante durante dos millones de años. Pero notemos bien, este hombre, una vez que ha aparecido heredero de toda la experiencia animal y vegetal y mineral, podía haber dicho, como acabo de decir al principio, podía haber dicho, bueno, pues ya lo tenemos, ya estoy aquí, bendito sea yo, ya estoy aquí. Qué curioso, el empuje de todo el pasado, detrás, él viene cargado del pasado, le lleva hacia el futuro. El hombre no paró. Esto es importante. Es decir, que cuánto más uno tiene dentro, cuántos más caballos se empujan por dentro, más, ¿qué? Más contra lo que hoy decimos. Cuántos más caballos uno tiene, digamos, cuánta más fuerza uno tiene, traduzcamos todavía, cuánta más seguridad uno tiene, o riqueza tiene, o graneros tiene, o poder tiene, consecuente. Cuánto más uno tiene, ¿qué? Pues más seguro puede estar y más autorizado está a gozarlo en paz y que trabajen los otros. Esta es la última palabra de 1991. Que va contra toda la historia de la creación. Cuánto más uno tiene dentro, ¿qué pasa? Más empujado se siente a descubrir el futuro. Este es el hombre. Y no al revés. Es decir, que el hombre que ve los graneros llenos, fíjate cuántos graneros, es que no lo meditamos bien, veré si en la segunda parte lo digo con lo de la Navidad. Ahora, ustedes imagínense que hace 15.000 millones de años, cuando apareció la tierra por ahí, empezó a gotear, a gotear no, empezó a caer dentro de mí, que yo venía, un chorro de oro, de trigo, de cosecha, un chorro de oro, hace 15.000 millones de años. Este chorro de oro empezó a llenar graneros dentro de mí, y estos graneros, a una cierta altura, dieron de sí la altura de la vida vegetal. Pero siguió el chorro de oro, de granos de trigo, cayendo dentro de mí, y dio la altura animal. Y a puerta de chorros de oro, al final, pues da la altura del pensamiento. Y después del pensamiento, dos millones de años de chorros de oro cayendo de mí, dieron el hombre en 1991, que soy yo. Ustedes cuentan lo que llevo dentro. La profundidad de los graneros que llevo, y las experiencias que laten en mis profundidades. Ya dije otro día que no tenemos acceso, a estas profundidades, pero el día que lo tuviéramos, el día que pudiéramos leer la cadena genética del hombre de verdad, ahí está toda la experiencia de toda la creación. Es decir, que cogiendo un hombre, abriéndolo en canal, y estudiándolo, pero en serio, podríamos ver delante de nuestros ojos la historia de toda la creación. ¿De acuerdo? La impresión de este hombre de los Alpes, o del mamut de la Siberia de hace una serie de años más, que se descubrió, en el mamut de Siberia, aquí el mamut congelado, pero del tiempo lo es mamut, pónganle ustedes seis o siete millones de años, el mamut de Siberia llevaba intactos entre los dientes las brisnas de la hierba que acababa de comer, y la encontraron. Bueno, pues el hombre que soy yo, dentro de mis dientes de por dentro, llevo todavía las hierbas, de las primeras hierbas de la creación, que están aquí, ese hombre de los Alpes, de hace cuatro millones de años, cuatro mil años, no tanto, cuatro mil años, ¿saben la última comida que tenía en el vientre? ¿Saben lo que comió el hombre de los Alpes la última noche? Pues ya se murió en los cielos. ¿Saben lo que comió? Ya hace cuatro mil años. Es aquí que cuando abres un hombre, puedes saber, no ya en el vientre, ¿no?, en su cadena genética, está delante de ti todo el esfuerzo de toda la historia, más la historia de los vegetales, más los animales, más el hombre. Todo está dentro de nosotros. Pero digo, que una vez que tenemos los graneros llenos, los graneros son bíblicos, como el examen y Cristo habla siempre de ellos, una vez que tenemos nuestros chorros de cosechas de la creación del animal y del hombre que desembocan dentro de mí y tú sientes crecer dentro de ti el nivel del trigo, llega un momento que dices, ahora ya tengo para toda la vida. Consecuencia, me paro a comer ya. ¿Ves? Esto es lo que a Cristo le dijeron en Qumran, esto no sucede nunca, guapo. Jamás. Jamás hay trigo suficiente. Venga, abre la espita y suelta, suelta el trigo y quédate con graneros vacíos. Mejor graneros vacíos con un hombre vivo que graneros llenos con un hombre muerto que es el hombre del pasado. Navidad va por aquí, queridos hermanos. Navidad va por aquí.